Viene en el centro de Poncio La querían peinar, le quedó el rebote para Roja Señoras y señores, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? A ver, a ver, a ver, a ver Hay tarjeta roja para Fernando Gago Y hay penal para River Señoras y señores Hay penal para River, roja para Gago A los 40 minutos del primer tiempo Lo están agarrando del cuello al árbitro de unos jugadores Una jugada, el remate iba al arco sin ninguna duda Y un jugador de Boca interrumpió la trayectoria de la pelota con el brazo Ahora, detrás de ese jugador de Boca Estaba el arquero y había algún otro defensor Por eso es la protesta de Gago, me imagino Gago le dice, me pega en la cabeza Me pega en la cabeza, el remate fue de Rojas Sí, vamos a verificar si la pelota es rechazada con la cabeza O con otra parte del cuerpo Ahí va el cabezazo, Rojas le pega Recién a que la pelota da en el brazo Veamos de nuevo Otra vez, cabecea un hombre de River Le pega a Rojas La pelota le pega en la cabeza a Gago Yanni sin ninguna duda Mora para darle Lo mira Orion Ahí va Mora 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 Señoras y señores Mora 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 Gracias.